Luego de la declaración de urgencia manifiesta por la contratación del programa de alimentación escolar en el Quindío, la administración departamental decidió realizar la contratación de manera directa al día de hoy con la unión temporal Visión Social. De esa manera entonces nos reservamos el derecho ahora sí de contratar directamente. Hemos hecho algunos acercamientos y tenemos una unión temporal que se llama Visión Social, es de Manizales, Caldas mejor. Ellos fueron operadores en el 2021 con nosotros, un operador que tiene la idoneidad moral, la idoneidad administrativa, financiera, nos daría mucha tranquilidad en volver. Luego de la firma del contrato y demás trámites de ley, se espera que se pueda iniciar la operación antes del 15 de septiembre. Legalizaríamos en lo que nos queda de la semana y viene una fase de alistamiento obligatoria por los lineamientos de la unidad de alimentos para aprender. Esperamos de esta manera llegar con atención directa a los niños a partir del 15 de septiembre. 5.400 millones de pesos es el valor del contrato del suministro que estará entregando ración industrializada a los 28.800 alumnos del departamento del Quindío. Decidimos irnos con ración industrializada. Para los 28.800 niños que tenemos aproximadamente en cobertura, sería un contrato de aproximadamente 5.400 millones de pesos.